Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le va a aliviar los dolores de cabeza a todos aquellos que se les olvidan las contraseñas que le ponen a los servicios web. Para eso tenemos a María, ella se va a presentar y nos va a contar qué hace en Essence. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es María Sol González, trabajo en ESET Latinoamérica y particularmente lo que desarrollo junto a mi equipo es investigaciones sobre vulnerabilidades, sobre grupos cibercriminales y también tenemos tareas, por ejemplo, de awareness, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto de llegar a la tecnología de la ciberseguridad un poco en un vocabulario que ayude a los usuarios finales, ¿no? Como consejos y demás. Fantástico, y en ese orden de ideas me encantaría que nos aclares qué es eso de los passkeys, porque en algunos lugares se hablan de unas llaves de hardware, en otras de software, y otras hablan como si fuera básicamente lo mismo que los passwords, pero cuéntanos desde tu perspectiva qué es. Bueno, esta tecnología me atrevo a decir que es bastante disruptiva y que si bien ya hay sistemas operativos que la están utilizando, como es el sistema operativo de iOS, ¿sí? Es un tipo de tecnología que va a ayudar muchísimo al usuario final. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los usuarios finales, que también terminamos siendo nosotros, lo que estamos hartos, me atrevo a decir, de escuchar, es el tema de las contraseñas, ¿no? Que ahora se le está empezando a añadir un poco más de complejidad en cuanto a, por ejemplo, bueno, tenemos que tener contraseñas diferentes en cada uno de los servicios que consumimos, tienen que tener cierto tipo de extensión, también aconsejamos, por ejemplo, que combinen caracteres alfanuméricos y demás. Entonces, esto se le empieza a añadir un montón de complejidad en el manejo de las contraseñas porque, como todos los usuarios, tenemos muchísimos servicios. Y esto muy bien lo entienden las empresas como puede llegar a ser Google, ¿no? O la parte, como mencionaba, de iOS y demás. Entonces, ¿qué es una PASCII? Ya retomando este tema, ¿no? Con esta breve íntima. Bueno, una PASCII lo que es, es un nuevo tipo de tecnología que viene a ayudar al usuario con el tema este de facilitar las contraseñas. Deja de ser esta contraseña tradicional que antes bien mencionaba, sino que ahora lo que se propone a través de Google, ¿no? O desde Chrome, por ejemplo, es que el usuario pueda tener una contraseña, pero que sea a través de lo que es la huella dactilar o lo que es también el reconocimiento facial. Que si querés podemos sondar un poquito más en cómo es que funciona, ¿no? Porque todavía esto queda lejano si lo explico de esta manera. Fantástico. Adelante porque, como tú acabas de decir, todavía está muy etéreo y la gente va a decir, es casi lo mismo que un password. Claro, bueno. Para el usuario va a ser bastante transparente, eso es lo bueno, ¿no? Que no va a ser complejo. Pero, ¿cómo es que funciona? Si bien la idea es, también vendría a ser como una especie de password, lamentablemente lo que pasa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, nos roban nuestra contraseña, ¿sí? De una red social o de algún aplicativo y, lamentablemente, si no tenemos hasta incluso el doble factor de autenticación activado, se hacen dueños, ¿no? Podríamos llegar a decir de nuestra cuenta. Entonces, ahí es donde inciden los problemas y vienen acarreados del pichín. Pero una PASC y lo que tiene asociado, como yo mencioné anteriormente, es una llave privada que tiene asociado, por un lado, nuestro, vendría a ser nuestro patrón de huella dactilar o por medio del reconocimiento facial. Y la única manera de yo poder acceder a esa llave va a ser activando, ¿sí? Se va a activar dentro de mi dispositivo, por ejemplo, móvil, si lo utilizo. Y la única forma de poder acceder es que yo, como usuario, active mi huella digital o a través de la cámara de reconocimiento facial. Hago un paso de nuevo para atrás, ¿sí? Porque hay veces que esto no se entiende del todo. Yo tengo mi llave, esta PASC y lo que va a hacer es una clave, ¿sí? Que va a estar, por así decirlo, escondida, ¿sí? O va a estar protegida por la activación de huella dactilar o mi huella digital. Entonces, ya poniendo eso de antemano, ya entendemos que el cibercriminal, aunque tenga acceso, por ejemplo, a mi teléfono móvil, que es donde va a estar alojada, la única manera que va a tener el cibercriminal es que tenga la misma cara que el usuario o la huella dactilar. Entonces, acá es donde aparece esta nueva gran tecnología disruptiva que, me atrevo a decir, se lleva a las contraseñas, ¿no? A las contraseñas tradicionales, porque, de nuevo, con una contraseña tradicional, ¿qué es lo que pasa? Nuestro, nos roban nuestro, de nuevo, nuestra contraseña, ¿sí? O hasta incluso nos pueden robar a veces lo que es el doble factor de la investigación a través de phishing. Y, lamentablemente, acá es donde aparecen esos problemas. Espero que haya quedado claro, si no podemos seguir ahondando. Total. Ahora, una de las cosas que todo el mundo se pregunta cuando le hablas de phishing es, ¿realmente los pasquis solucionan este problema del phishing? Porque, digamos que en teléfonos de dudosa procedencia, con tecnología básica, hemos visto que el desbloqueo, por ejemplo, de inicio del teléfono, lo han logrado burlar con una foto o inclusive con una impresión 3D. ¿En este caso es más difícil? En este caso va a ser un poco más difícil, porque, como digo, esto va a estar alojado dentro del dispositivo y, obviamente, todavía estamos en fase de prueba, ¿no? Como toda tecnología que empieza, al principio parece una gran solución y después aparece en estos casos. Todavía esto está en estudio, pero lo que se busca es ayudar al usuario, ¿no? Con el manejo de las contraseñas. Pero, de nuevo, insisto con esto, la contraseña a la cual se va a acceder va a estar dentro de nuestro dispositivo y, como vos bien mencionás, todavía no se han presentado casos en los cuales se pueda, como decimos, de la parte técnica, va a ir pasear o burlar esa seguridad. Pero, bueno, hay que darle un tiempo a esta tecnología. Viene a solucionar otra problemática, más que nada. Después veremos, capaz en otra de estas entrevistas, a ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero viene a solucionar, más que nada, el manejo de toda la información que tiene el usuario a través de contraseñas tradicionales. María, ¿podríamos decir que los passkeys son el futuro de los passbooks o el presente? Y yo me atrevo a decir que ya va a ser el presente, ¿no? Como bien mencioné, esto está siendo ya evaluado, desarrollado, está en una fase beta, por lo menos desde el lado de Android y demás. Y, de nuevo, si bien va a llevar un tiempo en que todos los usuarios empiecen a utilizarlo, realmente va a facilitar al usuario final el manejo de todas estas contraseñas que manejamos hoy en día con nuestros diferentes aplicativos, servicios y demás. María, otra de las cosas que todos nos han preguntado es, bueno, yo tengo un passkey en mi dispositivo con iOS y demás, y decido irme a Android. ¿Cómo es la migración ahí? En ese caso todavía no te podría responder, lamentablemente, porque todavía sigue en desarrollo la parte de Android, no se está utilizando, pero bueno, en breve me supongo que ya apenas pueda ser lanzada, ya vamos a tener resueltas estas preguntas, ¿no? Lamentablemente, como digo, estamos hablando de un tema bastante en vías de desarrollo. Ya está casi finalizado, pero es lo que se va a venir este año. Ok, y los passkeys a nivel de unidades externas, por ejemplo, porque hemos visto algunos memorias USB, algunos otros dispositivos que tienen NFC y demás, ¿qué tan seguro llega a ser desde la perspectiva de ustedes los expertos? Bueno, dentro de la perspectiva de, bueno, como expertos, obviamente a un usuario final esto le da muchísimo más seguridad, podríamos llegar a decir, en cuanto al manejo, porque van a estar alojadas dentro del dispositivo. ¿Por qué hablo sobre usuarios finales y mi enfoco, no? Porque no todos los usuarios finales se pueden comprar, por ejemplo, un dispositivo tal como mencionas, ¿no? Porque también hay que recordar eso, que son bastante costosos estos dispositivos y que, por ejemplo, se utilizan para el manejo de criptomonedas y demás, que muchos usuarios sí invierten. Pero para un usuario final promedio, la verdad es que es una inversión muy grande. Entonces, poder posibilitarle a través de un dispositivo móvil, por ejemplo, algún tipo de dispositivo de hardware de este estilo, obviamente que es un plus y es más accesible para todos. Obviamente que tener un dispositivo aparte no conectado a internet, es decir, es mucho más seguro. Pero, de nuevo, insisto con esto, al agregarle la parte de huella digital y la parte de detección facial, esto va a ayudar muchísimo al usuario final. De nuevo, insisto con la parte de hay que ponerlo en contexto, ¿no? Es lo mismo un usuario final que apenas, bueno, puede contar con su dispositivo y le damos otra herramienta, que, por ejemplo, para alguien que tiene mucho más recursos y puede comprarse de acuerdo a sus necesidades, algún dispositivo aparte para la gestión de sus contraseñas, ¿no? María, además de la dificultad que hay a nivel de migración, ¿existe alguna otra desventaja para los FACIS? Actualmente, la única desventaja que podríamos llegar a asociar es que las FACIS, de nuevo, van a llevar un tiempo de adaptación al usuario, ¿no? Por lo cual, vamos a suponer de que salga esta actualización en Google el mes próximo, me atrevo a decir de que el usuario final todavía le va a llevar tiempo hasta adoptar esta nueva tecnología como un hábito, ¿no? Todavía vamos a seguir introduciendo contraseñas tradicionales. Entonces, si bien es una nueva tecnología disruptiva, la única desventaja que, por el momento, esto es importante aclarar, es que va a llevar un tiempo hasta que el usuario final se pueda adaptar. Por el otro lado, en cuanto a vulnerabilidades y demás, vamos a tener que esperar, sí, que tengamos la primera versión beta, a ver si de esa manera se puede llegar a encontrar algo. Pero, de nuevo, insisto con esto. Solo por ahora, actualmente, tendría esta desventaja. Al día de hoy, ¿esta información biométrica que quedan los FACIS, cómo está cifrada? ¿Hay algún tipo de estándar? ¿O depende de cada fabricante? Actualmente depende de cada fabricante, pero, particularmente, sí te puedo contar de que, por ejemplo, la de iOS está siendo utilizada por el protocolo de web, vendría a ser. Entonces, por ahora, si no me insisto con esto, tenemos que tener otra nueva, una nueva actualización, mejor dicho, que sea lanzada por Google para seguir evaluándolo. Pero sí el tipo de cifrado que utiliza es un cifrado mayormente asimétrico, en donde tiene la clave privada y la clave pública. Guau, podrías hacer una diferencia entre esas dos, entre la clave activada y la clave público, porque seguramente en ese punto perdimos a gran parte de la audiencia. Sí, lo voy a tratar de explicar, y de nuevo lo voy a explicar con esto de las FACIS, para que se vea por qué es tan poderosa esta nueva tecnología. Cualquier cosa me vas parando, si ves que no se entiende. Bien, bueno, para que el usuario final lo entienda, hoy en día lo que hacemos con nuestras contraseñas tradicionales, mayormente es, nosotros nos logueamos en algún sistema, ingresamos una contraseña, y esta contraseña es guardada en el servidor de esa aplicación. Entonces, cuando después nosotros vayamos al otro día, a la tarde o demás, vamos a ingresar esa contraseña, y esa contraseña se va a verificar con el servidor de la aplicación. Esto es el estilo de contraseña tradicional. Con la PASCII, que acá es donde se utiliza la llave pública, podríamos decir, y la llave privada, acá se utiliza de otra manera. Yo voy a utilizar, sí, con la PASCII, se va a loguear dentro, con la llave pública, dentro del servidor del aplicativo, pero yo para poder ingresar a ese aplicativo voy a utilizar mi llave privada que va a estar alojada en mi dispositivo, y acá viene lo grandioso. No es que yo como usuario voy a tener que recordar alguna contraseña, sino que el dispositivo va a ser lo suficientemente inteligente que cuando yo activo la cámara o la huella digital, va a ir a buscar esa clave privada que está alojada dentro del dispositivo. Entonces, ahí hago una pausa. Tengo la llave que va a estar con el token generado y además dentro de lo que es el aplicativo de Google, por ejemplo, una aplicación de Google, y por el otro lado voy a tener la llave privada que está dentro del dispositivo, que esto es lo que el usuario un poco se debe olvidar, porque para ver la llave privada va a ser su huella digital y su, o su, su, vendría a ser... ¿Su rostro? Exactamente su rostro. Me enredé entre toda la explicación. Sé que es un poco complejo explicarlo, pero de nuevo insisto con esto. La llave privada para el usuario final va a ser justamente nuestra cara, ¿no? La huella digital. Mientras que lo que es la llave pública, que es la que va a recibir el servidor, ¿sí? Del aplicativo, a nosotros no nos va a interesar porque va a ser indistinto, de nuevo insisto con esto. Entonces, acá hay dos escenarios. ¿Qué pasa, Sol, si hackean el servidor de tal aplicativo y yo compartí mi llave pública a ese servidor? No importa, porque la única manera de que el cibercriminal pueda acceder a nuestro aplicativo, de nuevo insisto con esto, es a través de nuestra llave privada que va a estar asociada a nuestra cara, a nuestra huella digital. Entonces, es como un mundo nuevo de tecnologías de lo que son las contraseñas. María, ¿esto quiere decir que los passkeys no solo podrían ser la solución o el paliativo hacia los ataques de phishing, sino también hacia los data leaks? Exactamente, exactamente. Esto es lo enriquecedor y, de nuevo, por eso digo disruptivo, ¿no? Porque estamos agregando otra capa de seguridad a lo que es el manejo nuestro de nuestras contraseñas. O sea, ya no solamente poner, vendría a ser el foco de la responsabilidad a la empresa que, por ejemplo, fue hackeada, sino que ahora también nosotros tenemos la gran responsabilidad de tener nuestras contraseñas dentro de nuestros dispositivos. Entonces, podemos dividir ahí ese manejo de responsabilidad, ¿no? Porque capaz que con mi contraseña tradicional me pasé un montón de tiempo generando una buena contraseña lo suficientemente extensa, con caracteres alfanuméricos, pero como hemos mencionado, aparece un data leak y, ¿qué hago con ese manejo de contraseñas? ¿Qué hago? Tengo que, de nuevo, actualizar, fijarme si algo no ha sido vulnerado por la empresa hackeada y demás. Entonces, esto también viene a ayudar desde los dos lados, al usuario y a las empresas también. Bueno, pues esperemos que realmente funcione y que también la adopción sea medianamente rápida. Muchas gracias, María. No, a vos sí. Y gracias por el espacio.